hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidas a un tutorial más de creaciones monilore en esta ocasión les traigo chicas este hermoso moñito súper sencillo y no queda nada de pesado bueno chicas pues paso a darle las medidas para este moñito vamos a necesitar dos tiras de 15 pulgadas que en centímetros viene siendo 38 es un ancho de 3 pulgadas o siete y medio en centímetro van a ser dos y para el moñito base vamos a necesitar dos tiras de 13 pulgadas que en centímetros viene siendo 33 también es un ancho de 3 pulgadas o siete y medio centímetro vamos a empezar haciendo el moñito base y a petición de una seguidora chicas vamos a hacerlo el moñito base paso a paso vamos a marcar a la mitad primero marcamos a la mitad lo marcamos también tengo marcado el otro acomodamos entramos más o menos que quede como a la mitad de lo ancho de el listón de abajo ya que está así vamos a doblar hacia el centro como muchas de ustedes ya saben yo no cruzo aquí nada más llego hasta donde está la línea del doblez que doblamos a la mitad porque le vamos a hacer doble línea de puntadas así yo no dobló digo perdón yo no cruzó ya después vamos a hacer una línea por aquí y otra línea por acá sé que algunas ya lo saben chicas porque pues la mayoría de veces es el moñito que siempre uso entonces vamos a empezar haciendo la puntada aquí bien importante que la puntada empiece por arriba y se deje un espacio y así termine van a ser puntadas chicas no muy grande aquí miren terminé con espacio aquí igual acá tiene su espacio que es para que doble para el mismo lado entonces aquí ya nada más estoy haciendo las puntadas a la par de la otra para que sean el mismo para que no afecte el doblez ustedes pueden ponerle puntadas más grandes no importa aquí ya nada más estoy acomodando jalando los hilitos que no me queden y aquí ya nada más aquí al final le meto el hilo aquí así me queda una línea por cada por cada orillita y nada más halo este método chica yo lo adopte de una de una chica creo que es decir rusa o ucraniana se me hizo más práctico se trabaja doble pero se me hizo más bonito este porque quedan las orejitas del moño más este del mismo tamaño no me queda una madrante que la otra porque a veces me ha pasado me pasaba entonces por eso lo adopte ese ese método entonces aquí nada más quemamos y así es como nos queda el moñito base entonces ya vamos a empezar a hacer el moñito principal vamos a hacer unas marquitas vamos a marcar 5 pulgadas aquí ponemos el alfiler para marcar los 5 pulgadas o las casi 3 centímetros recuerden uno va a ser a la derecha y el otro lo vamos a hacer a la izquierda entonces marcamos también en este extremo de la otra de la otra de este tira entonces como ven aquí están ya marcadas ambas tiras ya que marcamos así el otro paso es vamos a subir hasta donde está en la marca subimos y bajamos haciendo esta figura vamos a apoyarnos con el alfiler la otra parte es de que vamos a pasar para atrás pasamos en la parte de atrás hasta aquí el doblez aquí nos apoyamos con el alfiler que ya está ahí aquí acomodamos ponemos ponemos otro alfiler aquí para que nos quede así la otra parte es de que vamos a esta orilla de aquí esta orilla de aquí la vamos a pasar atrás pero la vamos a sacar de aquí donde está la esquinita un poquito abajo pasamos así horizontal más o menos haciendo aquí una esquinita más o menos así se fijan más o menos baja aquí donde está este doblez de aquí y después ya que está así lo bajamos y lo acomodamos aquí en la parte de atrás más o menos que quede una distancia de una pulgada que en equivalente viene siendo dos centímetros y medio entonces ahí aseguramos con un alfiler así recuerden este fue el del lado derecho este es el del lado izquierdo entonces lo que vamos a hacer es subir hacia donde está la marca bajamos hasta aquí nos apoyamos con el alfiler que ya está ahí pasamos hacia la parte de atrás acomodamos aquí un alfiler que no se nos mueva recuerden que esta línea de aquí va a pasar para la parte de atrás y va a salir más o menos como aquí entonces doblamos aquí esta puntita que está aquí tiene que quedar ahí dobladito más o menos aquí está aquí estoy acomodando si fijan aquí en este piquito de aquí está la línea esta doblamos hacia atrás acomodamos aquí para que aquí nos quede una distancia de una pulgada o dos centímetros y medio entonces ya que acomodamos aquí sacamos alfileres y los volvemos a meter para asegurar aquí metemos también otro más y así nos quedaría medimos nada más que nuestras piezas queden del mismo ancho ahí está y vamos a poner hilo y aguja más o menos las puntadas que van a usarse son 10 puntadas y empezamos a poner las puntaditas una aquí cuidando al doblez una dos tres cuatro cinco seis se fijan son puntadas medianas siete ocho aquí en el doblez nueve diez aquí están todas las puntaditas las diez que les dije aquí se me está enredando el hilo y el aguja eso pasa cuando uno tiene el hilo muy largo entonces y aquí nada más acomodamos aquí parece que se quemó un poquito luego ya así quedan las puntadas le pongo esta y ahorita vuelvo aquí ya termino de ponerle las puntadas y nada más estoy jalando aquí jalo una hebra jalo la otra para que quede bien bien miren que bonitas quedan es un mollito muy sencillito chicas pero este no deja de ser elegante voy a ponerle aquí puntaditas en medio y quiero darle la bienvenida a las chicas que se están están suscribiendo a mi canal gracias bienvenidas y también gracias a las personas que aquí permanecen dejando un mensajito muchas gracias chicas también dios me las bendiga y bendiga a su familia donde quiera que estén y pues nada chicas este espero que les guste que se animen a realizarlo aquí se me se me suelto esta esta tirita pero saben que es lo que pasa cuando uno quema las orillas y de repente alcanza el hilo pues el hilo se quema y se se debilita y pues ahí es donde se rompe pero no chicas entonces yo nada más estoy pasando en la parte de atrás aquí asegurando también para que nuestro moñito quede bien firme y pues no se reviente a la primera pues nada chicas hay que reforzarlo muy bien entonces ya cuando esté así quemamos miren que bonito va quedando este moñito vamos a ponerlo en su moñito base aquí presionamos para que quede bien bien fijo y nada le vamos a poner este esta esta pinza o clip mide 3 pulgadas o 7,5 centímetros nada más posicionamos aquí en la parte de atrás y recuerden de mantener así presionado un ratito la pinza para que quede bien bien fijo con el silicón y no se despegue tan fácilmente y pues ya nada más ponemos el listoncito este que va en medio yo este moñito chicas nada más le voy a poner un centrito de de vinil en medio porque este moñito este me lo pidieron para ahora las estas celebraciones que se vienen que se le van aquí en Estados Unidos de la Pascua les ponen más o menos estos colores a las nenas miren que bonito va quedando este moñito chicas recuerden chicas de ponerle su toque personal y van a ver que belleza pues miren aquí va así va quedando le pongo la decoración chicas y ahorita regreso pues así es como quedó chicas miren que bonito queda en tonos azules digo la piedrería también y nada chicas este es el otro miren que bonito queda espero que les guste y que se animen a realizarlo y pues es todo por el día de hoy chicas cuídenseme mucho dios me las bendiga nos vemos en un próximo tutorial bye bye